Buenos días, don Manuel Somoza, a gusto en escuchar ¿Qué información tenemos? Juan Pedro, buenos días. Bueno, pues tenemos la información de la inflación de la primera quincena del mes de abril, sale en menos cero punto setenta y dos, y esto hace que la inflación acumulada se en los últimos doce meses se baje hasta el dos punto cero ocho de dos a treinta y nueve que había sido la anterior, la baja es muy significativa y obedece fundamentalmente a la disminución tan importante que ha tenido el precio de la de la gasolina. En Europa también salen datos económicos muy malos para el mes de abril y los PMIs combinados de producción industrial y servicios son los más bajos desde que se ha empezado a hacer estadística de estos temas en esos países, lo cual pues indica la la gravedad del impacto económico de la de la pandemia en las economías europeas. Y en Estados Unidos eran las solicitudes para desempleo en cuatro punto cinco millones, con lo que en las últimas cinco semanas este cúmulo de solicitudes de subsidio ya suman veinticinco millones. Yo creo que el desempleo en Estados Unidos va a sobrepasar los diez millones de de personas, aunque se se supone que será algo coyuntural y transitorio, bueno, pues no deja de ser un impacto verdaderamente brutal. El precio del petróleo sí sube veinte por ciento, el WTI está a niveles de dieciséis dólares por barril, el Brent a niveles de veintidós, y esto también puede ser producto de las tensiones que creó el propio Donald Trump, diciendo que iban a a hundir o a atacar a cualquier barco que los atacara en el en el Oriente Medio, en los océanos de de esa parte del mundo. O sea que eso es lo que tenemos. Las bolsas abren ligeramente positivas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, y el tipo de cambio se despensiona un poquito y está operando a niveles de veinticuatro, de veinticuatro treinta y tres. Ayer leía. Tenemos, Pedro. Ayer leía una publicación un de una agencia de noticias que mencionaba que Estados Unidos le había costado desde el dos mil ocho, desde que salió dos mil nueve de la recesión de aquellos años, crear entre diez y quince millones de empleos, y que tan solo en las últimas semanas, pues, habían ingresado más de veinte millones de solicitudes de desempleo. Tal así es el impacto de esta crisis. Sí, sí, o sea, la la crisis del dos mil ocho, dos mil nueve, generó, o sea, se despidieron nueve millones de empleos, y se tardó Estados Unidos, pues, prácticamente desde el dos mil diez hasta el dos mil diecisiete, en en recuperarlos, ¿No? Y luego ya tenían niveles de empleo magníficos, ¿No? El desempleo llegó a su nivel más bajo desde los años sesenta hasta el tres punto cinco por ciento, y tan solo en cinco semanas se ha destruido lo que se logró construir en cerca de diez años. Ahora, hay que, hay que, no hay que ser fatalistas, ¿No? Evidentemente, muchísima de esa gente que hoy está pidiendo solicitud de apoyo para el desempleo, pues, van a volver a conseguir sus empleos una vez que la economía se empiece a restablecer, ¿No? Pero, bueno, no deja de ser un dato muy, muy, muy impactante. En la dimensión correspondiente, pero podríamos llegar en México a ver una situación similar. En México yo estoy preocupadísimo porque honradamente lo que se ha hecho es muy poco para defender la planta productiva y el desempleo. Y yo creo que el desempleo en México, que en la crisis del dos mil ocho, nos hizo perder un millón de empleos, en esta nos puede hacer perder uno punto cinco millones de empleos. Por cierto, qué bueno que mencionas esto porque se me olvidó comentar que la única medida que he visto en el en el sentido correcto, aunque me parece que es una medida todavía pequeña, es que el gobierno haya decidido posponer el pago de impuestos para las personas físicas y que en lugar de que tengamos que hacer nuestras declaraciones ahora el treinta de abril, esto se vaya hasta junio, hasta finales de junio. Esta es una medida que va en el sentido correcto. Yo no sé si el aplazar dos meses sea suficiente, pero mira, todo lo que caiga es bueno. Ojalá hiciera lo mismo el gobierno para las personas morales, sobre todo para los pequeños y medianos contribuyentes, bueno para que no tengan que estar cada mes poniéndole dinero al tema de impuestos. Lo que necesitan es realmente plazo, lo que necesitan es que se les dé un alivio, porque no pueden pagar todo. Entonces, pagan impuestos o le pagan salarios a los trabajadores. Si no queremos tener desempleo, tenemos que darle ayuda a la pequeña y a la mediana empresa para que lo puedan sostener. Ese es mi mensaje, ¿no? Pero bueno, qué bueno que empezamos con esto para las personas físicas. Abre la puerta para que se haga lo que se tenga que hacer y lo que se tiene que hacer para las personas morales, medianas y pequeñas. Además de los impuestos y de la nómina, pues los servicios también, que esos no esperan. Claro, claro. Hay un montón de medidas que se pueden hacer, Pedro, y vamos muy despacio. Somos el país del mundo que vamos más despacio. Fíjate, en Estados Unidos se vuelve a poner en la mesa un paquete de ayuda de 480 mil millones de dólares. Los líderes europeos hoy se están reuniendo para poner un paquete de alivio a las gentes de dos millones de millones de euros. Y nosotros aquí estamos papando moscas, ¿no? Así es la situación, don Manuel. Le agradezco su tiempo en este día. Yo a ti, Pedro. Te mando un abrazo. Igualmente.